Hola a todos. Hacía casi una semana que no había hecho una nota de vlog y como pasan cosas me gusta tener esa oportunidad de compartirlas con ustedes, especialmente cuando son buenas noticias, por lo menos para mí. Ya me compré unos pasajes. Sí, me fui todito. Es que como ustedes saben, mi pareja viene de Paraguay y con la pandemia y todo no volvió desde 2019. Y ya no volvió. Yo me fui la última vez al fin de 2018. Y entonces, como se abren las fronteras ahora y que ambos somos vacunados, era encontrar la oportunidad de ver si había un pasaje barato. Y encontremos un pasaje que no es tan barato, pero después fue todo el equilibrio entre el pasaje súper barato, pero que tienes que cambiar cuatro veces y hacer 35 horas de vuelo con el peso ecológico que tendría eso. Y encontrar un pasaje un poco más caro, pero que sea un poco más directo. Bueno. Pasajes directos no... Eso no puedo comprar. Esos son carísimos, carísimos. Pero bueno, pasando por Barcelona será posible. Y bueno, me voy en Asunción. Pero si estoy en Asunción, creo que puedo viajar a la Argentina también, ¿no? O sea, eso es el plan. Mi plan es de viajar a la Argentina, bueno, a Buenos Aires, del 10 de febrero al 18 de febrero. En Buenos Aires. Y me voy tres semanas en total. Así llegó, pasó algo de tiempo en Asunción con la familia y todo. Y después vamos a hacer así una visita a Buenos Aires, donde, uff, yo no volví. Me fui una sola vez en Buenos Aires en el 2006. Entonces va a ser un choque volver 16 años después. Pero bueno, estoy súper feliz. Ya compré los pasajes. Ya está. O sea, si no pasa nada con el COVID, si no me pasa nada en mi vida, ya tengo los pasajes. Y entonces mi idea es esa. Que me voy a ir a Buenos Aires así 10 días por ahí. Y más que todo yo sé que hay un concierto de los fundamentalistas del aire acondicionado en Rosario el 19. No se puede comprar las entradas todavía. Es a partir del primer diciembre, mire. Pero creo que voy a ir. Si encuentro un... Si encuentro unas entradas... Para mí y para mi pareja, para las dos amigas que se van a juntar con nosotros. Voy a ver cuando se abren así el primer diciembre. No tengo que olvidar la fecha. Pero bueno. Empecé el canal así con esas imágenes de la misa. Enricotera. Y aún si yo sé que el niño no estará, me cuentan que hará una aparición virtual. Es en un hipódromo. O sea, hay todo para que yo siento un poco eso. Antes que sea... Que sea demasiado... Así tarde en las memorias sola. Yo voy a poder tratar de atrapar... Un poco eso. Y compartir... Compartir aún más con ustedes. Y eso me alegra muchísimo. Muchísimo. Ahora sí. Lo único que tengo que hacer ahora es encontrar... Entradas. Pero seguro que voy a poder... Voy a poner una alarma para el primer diciembre cuando se abre. Y bueno. Me imagino que todo no se va a vender en un solo día tampoco. Pero bueno. Quería compartir eso. Y además significa que... Antes de eso... En Buenos Aires seguro... Voy a poder ir a ver unos conciertos. Tendría que mirar lo que... Lo que va a pasar en esos momentos. Y compartir unos tragos con... Los de ustedes que viven en la zona. Sería cool. Hacer un encuentro. A mí me encantaría... Poder así... Hablar... De verdad con ustedes. Para que se... Se vuelen de... De mi acento. Y del hecho que no voy a entender nada cuando me van a hablar. Bueno. Es genial. Absolutamente genial. Otra cosa que me puso de muy buen humor. Y es un poco... Un poco particular. Considerando lo que... Lo que ya mencioné sobre... El Patreon. La plata. Todas esas cosas. Es que... Hay una persona... Hoy... Que... Que decidió suscribirse en el Patreon... Al... Al nivel más alto. Que es el nivel que... Yo llamé... Confiscación. Creo. Y es mucha plata. Es mucha plata. Y... No hay nada... Que ganar... En... En invertir... En este canal... Para él. No hay un... No hay un... Un contenido... Reservado... Para la gente que... Está en el Patreon. Todo el contenido... El propósito del canal... Es que sea accesible... A la mayoría. No hay... No hay... No es para... Constituir un vínculo especial... Porque los vínculos... Es... Tengo con... Con ustedes... Cuando... Cuando tengo tiempo... Pero aparte de eso... Es... Trato de contestar a todo el mundo... Tengo conversaciones con... Todo el mundo... Cuando tengo el tiempo... Que las cosas así se... Cuando se puede... Entonces... Es... Es... Es algo... Totalmente altruista... Y me da muchísima fe... En la humanidad... En ustedes... Y también... Les tengo que confesar que... Que me va a ayudar un poco... Porque... No... Todavía mi conexión está mala... Por eso no... No hago directos... Por eso... No puedo subir tantas cosas... Y entonces... Decidí... La semana pasada... Después de otra cita... Que fue un fracaso... Con... Con... Con la gente que me tienen que instalar la fibra óptica... Decidí suscribirme a la... A la oferta de Space X... Space X... De internet por satélite... No hay forma... O sea... Si... Si yo quiero tener un... Una conexión que me permite hacer vivos... Por ejemplo... No hay forma... Pero eso sale carísimo... Carísimo... Es 100 euros al mes... Más de los... Casi 600 euros... Que me cuesta la parábola... Ojalá me lo devuelven... Si... Si devuelvo la parábola después... Pero... Pero es necesario... O sea... A mí me molesta... No tener esa capacidad de... De poder... Comunicarme... Más fácilmente con ustedes... De seguir luchando con... Con mi conexión... De... Me limita... Muchísimo... En las ganas que tengo... Con... Con este canal... Entonces... Bueno... Como tengo algo de impulsividad... Esos últimos días... Hice eso... Me... Me compré... La conexión satélite... Y los pasajes para... Para América Latina... Pero obvio que... Que ayudarme... En estos casos... No... Y... Da gusto... Da gusto... En el sentido que... De una forma me da la impresión... Que... Que estamos... Todas... En este proceso... Pero hay otras formas... Estaba... Estaba leyendo... Ayer... Así pensando... Cómo... 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 Va a funcionar... Van a funcionar los directos... Que sean en Twitch o en YouTube... Ahí... Hay formas... Vamos a... Vamos a estudiar... Juntas así... Cuáles son las formas que permiten... Apoyar al canal... O sea que... Que YouTube o Twitch o lo que sea... Me dan algo de plata por el... Por el contenido... Y que... Que... No sea... No sea demasiado caro... Que no sea caro... O que sea gratis... De una forma o la otra... Para que... Es... Es un... Sí... No me... No me siento... A la vez no me siento confortable... Hablando de este tema... Y al mismo tiempo... Se vuelve algo ridículo... Que... Si no tengo... Si no tengo la plata para... Para hacerlo... Que... Que voy a hacer... Voy a parar de hacerlo... Es... Es... Es una tontería... En... YouTube... Me dio... O sea... Supuestamente... Me dará en algún momento... Veinte euros... Para... Un millón... Trescientos mil... Vistas en el canal... Y... Lo más... Lo que más me interesa... Es la duración... Porque... Como ustedes saben... Mis videos son súper largos... Podría tener ya veces más vistas... Si... Si... Si haría un... Un video por tema... Por ejemplo... Lo que no hago... Porque... Me molesta y... Y me parece que no tiene sentido... A veces es un... Es un bloque más interesante... Cuando las cosas se hacen de uno... Pero se trata de más de doscientos mil horas... De contenido visto en el canal... Gracias a ustedes... Y con eso... Con el tema de los copyrights y todo... YouTube me da veinte euros... O sea... No... Es caro... Un euro para diez mil horas... Es... Caro... En cualquier momento de la historia... Sale caro... O barato... Depende... Bueno... Y hablando de eso del copyright... Otras noticias... O sea... Otras ideas... Porque yo leo... Aún con... Con... Las técnicas que encontré... Para los videos bloqueados ayer... El... El canal de... De Telegram... El enlace del canal está... En... Mi bio... De Instagram... Para que no sea... En el canal de YouTube... Para... No tener problemas... Y también hay el Patreon... Que... Que permite... Acceder a los contenidos bloqueados... Pero me di cuenta de... Algo... Recién... Este fin de... La reacción... Mi reacción de... A... El amor después del amor de... De Fito Páez... Que yo dividí en... Dos partes... Porque era muy larga... No me la bloquearon... No me la bloquearon... Pero... Mi reacción de... Giros... Que... Era una cagada... Con el sonido hoy... Es así... Me la bloquearon... Entonces... Estoy pensando... Si... Tal vez... No me bloquean... Los albumes completos... Cuando son de una... Y que... Si se divide... Entre... Dos videos... Por ejemplo... No me lo van a bloquear... Si es así... Voy a... Voy a hacer en... En los días que vienen... Voy a cortar... Así... Mis reacciones a... Albumes enteros... Que son bloqueados... Como... Y... Artó... A... Locura de virus... A... Alturas de Machu Picchu... De los Jaivas... Bucanada... De Cerati... Esas reacciones a... A... Albumes enteros... Voy a tratar... A ver... De... De cortarles en... Dos videos... Y... De subirlas de nuevo... A ver si... Si se bloquean otra vez... O no... Vamos a intentar... ¿No? Y bueno... Eso es mi idea... Para los... Los días que vienen... Y más que todo... Cuando voy a tener la conexión... Para poder hacer... El... Para... Para poder subir esos videos... De... De nuevo... Entonces... Eso es otra idea... Mmm... Vamos a hablar un poco... De los... De los vivos... Cuando... La capacidad de hacerlos... No... No me voy a adelantar... Pero tengo ideas también para eso... Especialmente ideas que... Que me vinieron después del... De la reacción... Así... Aleatoria... Random... De... De... Este sábado... Me pareció una muy buena idea... Que... De una cierta forma... Se podría hacer... Una parte del contenido del vivo... Sería tener así... Una playlist compartida... De buena calidad... Y... Insisto sobre la... Buena calidad... Pero... Tenemos... Todo ese problema que... Que... Especialmente acá... Pero... Tal vez me imagino... Un poco allá también... Que... En la radio... O en la televisión... Siempre son los mismos que suenan... Siempre son... Los mismos temas... Siempre son los mismos artistas... Y... Hay buena música que no se comparte... Y... Es muy difícil salir... Como les conté al principio... De... De este canal... Salir de... De su burbuja... Algorítmica... O de la burbuja de... Las discográficas... Que insisten para poner... Este tema... Este tema... Este tema... Y al final... La... La playlist de sugerencias del canal que tenemos... Que ahora tienen más de 1300 temas... Se podría considerar como una forma de... 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 De la propia radio pirata... Y que eso podría ser algo interesante... Que hacer en Twitch... De escuchar... De una forma... Aleatoria... Pero... Así... Todos juntes... Todes juntes... A... A esos temas... Con la... Así... Hablando bien... Que... Que... Estamos tratando de compartir música buena... Que no hay que poner... Basura... Pero seguro que se puede... Si alguien está jugando... Y poniendo temas malísimos... Por ejemplo... O que no tienen nada que ver con... Con la idea del canal... Que se puede bloquear de una forma o la otra... Pero vamos a ver eso... Y... Última idea... Que... Eso voy a... Voy a... Tratar de hacer... Esta semana también... Vi... Vi... Vi que... Que Rafa... De cosas de Rafa... Hizo un video sobre... El hecho que se... Se abra una... No sé cómo se dice... Una caja de... De correos... O algo así... Un lugar para que la gente le puede mandar... Cosas... Y... Explica que... No... No pensaba en hacer eso... Pero que la gente le... Le... Le propuso varias veces... Si... Si le podía mandar cosas que... Ellos o ellas habían hecho... Que tenían en extra... O... Lo que sea... Y... Yo también recibí... Recibí... Ofertas así... Y... Igual... No... No... No acepté... Por dos razones... Primero por... Porque no quiero dar mi... Mi... Dirección privada... Igual que mi... Número de celular... Este tipo de cosas... Es... Es... Normal... Es que... Cuando hay mucha gente... Y además que... Mi dirección de trabajo... Mi celular de trabajo... Todo eso... No puedo... No puedo mezclar todo... Pero también yo tengo un problema con... Con... Con el... Con el precio... Del envío... No... No quiero que eso sea una... Un límite... Para... Para... Compartir cosas... Eh... Yo lo vi con... Con... Con el... El disco de Artaud... Que... Que... Me compré la... Hace unas semanas... Pero era casi 15 euros... Para... Para mandar... Bueno... Vino con FedEx... Yo no elegí eso... Vino con FedEx... Me lo compré en eBay... Y entonces... Le... Les quiero preguntar... Acá si pueden dejar en los comentarios... Si hay... Un... Un sistema... Que... Que... Existiría... Yo sé que había... Este tipo de cosas... En Estados Unidos... En algún momento... Por eso les estoy preguntando... Si hay un sistema... De... Así... De... De caja de correos... No sé si es el buen término... Pero un lugar donde... Una dirección donde se pueden mandar cosas... Pero que sería una dirección... Argentina... Que después... Este sistema... Me... Envía... Las cosas... A mí... En Francia... Y yo pago el... Este transporte... Para que no sea... No sea demasiado... Bueno... Pero obvio... Si hay gente que... Mandan... Objetos grandes... Y que... Eso me sale... 150 euros... No sé bien cómo hacer... Si... Si alguien tiene un... Una visión práctica sobre eso... O si alguien me puede decir... Bueno... Pero si se manda sin... Sin ser en... En FedEx... No sale tan caro... Toma tiempo... Pero no sale tan caro... Bueno... Me interesa... Antes de... Suscribir... Porque estaba revisando... Lo que... Lo que existe... Y... Si... Tenía esa... Esa... Preguntita... No... 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 No quiero que por... Por compartir... Y por... Por expresar esas ganas de compartir... Hay ciertas... Personas que se... Se ponen en... Peligro... Financiario... Por eso... Que no sea algo demasiado... Costoso... Es importante para mí... Y bueno... Cuando... Cuando voy a ir a... A... Argentina... No... No voy a llevar una maleta grande... Pero... Porque ya... Tenemos que... Que... Volver a Francia... Con... La hierba... Con... 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 Con los alfajores... ¿No? Todas esas cosas... Pero será también... Una oportunidad... Y para... Para acabar con este video... Porque yo sé que no soy... A veces... Me siento muy... Muy tonto... Porque recibo... Testimonios de... De cariño... Increíbles... Increíbles... Y agradezco... Pero no... No lo comparto... De una forma pública... Yo tengo algo de pudor... Con este tipo de cosas... Pero... Les quiero agradecer... A todos los que me mandan... Que sean... Fotos... Montajes... Videos... Para mi cumpleaños... Dibujos... Anécdotas... Aún mensajes de audio... Pero recibo un montón... Y... A veces no puedo escuchar todo... Pero todas estas... Atenciones... Todos esos regalitos... Todos esos... Momentos... Correos... Yo recibo correos electrónicos... Fantásticos... Que... Que me abren así... El panorama... Sobre un montón de cosas... Les quiero... Agradecer un montón... Por... Por la inversión... Que ustedes ponen... En el canal... Y que... A veces... Supera... Hasta la... La mía... Porque toman el tiempo... Escuchen todo... Contestan mis preguntas... Me hacen sugerencias... Me bancan... Me apoyen... Cuando... Tengo dudas... Me... Me tranquilizan... Cuando... Estoy en algo... Me... Ustedes me llevan... Todo el tiempo... Y es... Es una sensación... Absolutamente fantástica... Y nada... No... No sé más... Que decir... Que... Gracias... Y... Merci infinimo... Bueno... Eso era... El... El vlog... Voy a parar... Por... Ahora... A ver en los comentarios... Si ustedes tienen... Unas reacciones... O unas ideas... Si hay... Uno de los conciertos... Que... Que pasan así... Entre... El... El 11 de febrero... Y el 18 de febrero... En... En Buenos Aires... ¿Sería cool? O si... Si... Hay algo... ¿Que podríamos hacer? Tod... Todavía no sé dónde... Estamos... En... Buscando dónde... Dónde... Dónde nos vamos a quedar... Pero todavía... No sabemos si vamos a hacer... Dos... Tres... Cuatro... Son... Son... Mis amigas... De... De Paraguaya... Argentina... que así, que volvieron a Paraguay el año pasado, hace un par de años, y que, bueno, nos vamos a juntar, pero yo quiero volver a San Termo, porque eso era mi barrio, cuando estaba ahí, tengo unas memorias tremendas ahí, y me encantaba vivir en esta parte de la capital. Bueno, vamos a ver, estamos buscando todavía, les avisaré de lo que hago, nada, eso quería compartir para empezar la semana, y voy a seguir grabando por ahora, con esto paro, muchísimas gracias otra vez, y nada, ustedes son lo mejor que hoy, chao.